hola amigos bienvenidos a la continuación del tutorial modelado batimovil vamos a realizar en esta oportunidad esto que estamos viendo por acá vamos a ocultar todo vamos a dejar este nulo acá no lo vamos a ocultar acá vamos a subir acá no lo vamos a ocultar acá ya que queremos mostrar esta pieza entonces vamos a darle acá el nulo le damos doble clic acá ok y esta pieza que es la 38 vamos a darle una sola vez acá para mostrarla entonces vamos a realizar esta pieza que estamos viendo que como podemos ver en la vista lateral es totalmente recta entonces ésta por supuesto lo vamos a duplicar ok vamos a duplicarla con control y activar de nuevo acá porque ya podemos ver acá vamos a darle control arrastramos perfecto vamos a pasar esto para acá y esta pieza vamos a darle acá en modelar vamos a ver si podemos vamos a ver en ejes de modelado primero vamos a pasar a eje ok vamos a ver si podemos vamos a rotarla acá que quede totalmente plana aplicamos vamos a ver ok ya de esta forma pues podemos rotarla acá rotamos hacia acá 90 grados ok rotamos hacia acá vamos a quitar esta simetría rotamos por acá rotamos por acá 90 grados esta superior como vemos ahí está completamente plana pero vamos a rotarla ahora en este eje para que esta punta quede este lado rotamos hacia este lado 180 ok y acá la tendríamos movemos por acá y lo que faltaría pues sería mover allí puntos mover en vista lateral por acá ok y luego pues bajaríamos acá estos puntos entonces vamos a realizar lo de los puntos acá pasamos a puntos y comenzamos el modelado gracias Ok, justo después con más tiempo Le dedican ahí más, pero creo que, creo que ahí quedó bien Bueno, vamos a continuar Entonces ahora vamos a buscar, vamos a mostrar Ok, este Vamos a duplicarlo también Duplicamos Vamos a colocar por acá Y a este acá en modelar también le vamos a dar 0, 0, 0 Aplicamos Entraemos por acá Rotamos por acá 90 grados, perfecto Y vamos a traer por acá Para su altura Traemos esta pieza Vamos a ver acá Si movemos Vemos que es este Control Z Control C Pasamos acá Control B Aplicar Ok Vamos a hacerlo un poquito más ancho Ok Tomamos estos dos O tomamos este Vamos a moverlo un poco más acá Perfecto Y ahora acá Pasamos a puntos Bajamos Bajamos hacia acá Vamos a darle mejor Rotar Se nos va a mover acá Entonces vamos a tomar los dos Ok Rotamos acá Que ahí nos queda perfecto Ok Vista superior Tomamos este objeto Puntos Traemos por acá Ok Aquí tendríamos Vamos a mostrar Todo esto Perfecto Y obviamente también Debemos buscar Estas piezas Vamos a buscar acá Lo que pasa es que está dentro del nulo Vamos a Ver Que ahí está Vamos a duplicarla Por acá Perfecto Y vamos a traer Acá en vista lateral Vamos a traer con la herramienta mover Y podemos darle acá también Cero 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 Aplicar Mover Por acá Vista superior Vista superior Vamos a rotar Acá 90 grados Perfecto Escalamos Muy bien Traemos por acá Activamos sombreado Y está muy bien Está superior Traemos por acá Perfecto Duplicamos de nuevo Y traemos hacia acá Y rotamos 180 grados Sacamos un poco Y ahí nos queda Perfecto Ok Bien Duplicamos maestro Mostramos por acá Y en vista superior Vamos a traer Vamos a ver Vamos a ver Cuál es esta pieza Es la Ok Plano 4 Vamos a darle acá Y vamos a ocultar todo Acá Perfecto Tomamos este Y traemos por acá Y traemos por acá Ok Vamos a Vamos a traer un momento Por acá Vamos a mostrar Sombra Y vamos a activar Radios X En mi caso es X O lo pueden conseguir Por acá Entonces vamos a Modelar Vamos a traer por acá Vamos a hacerlo más ancho Debe quedar Vamos a traerlo Hacia arriba Ok Debe quedarnos El ancho de esta pieza Por acá más o menos Traemos por acá Vamos a hacerlo De esta forma Más o menos Aquí Ok Vamos a dejarlo por allí Y vamos a hacerlo Más o menos alto Un poco Vamos a hacerlo editable Ok Pasamos a puntos Vamos a darle Una sección En ciclo Por el medio Vamos a darle acá Atributos Podemos darle Shift Soltar Y colocar acá 50 Ok Y darle clic acá Si se les complica Le pueden hacer Control Z Seleccionar Aristas Herramientas Selección directa Desactivan Solo visibles Aunque está desactivado Toman todas estas aristas Ok Y le dan Acá conectar Que es lo mismo Pero me parece Que es más rápido La primera Forma Pero de todas maneras Es lo mismo Ok Entonces Vamos a tomar Esa arista Que acabamos de hacer Con la herramienta Mover Doble clic Pixel Vamos a bajarle Acá A 2 Ok Y vamos a subir Vamos a darle Control Z Vamos a bajarle A 0 No sé por qué Esta nueva versión Ok Le damos acá Pero esta sección No la queremos Sumar Control Z En 0 Ok Perfecto Esto es lo que queremos Tenemos por acá La desfase Vamos a ver acá Ok Vista superior Y acá vamos a dejarlo Por acá podría ser Vamos a darle Déjame ver por acá Tal vez Un poco menos allí Ok Pasamos a polígonos Y con herramienta De selección Rectangular Vamos a seleccionar Todos estos polígonos Modo vista superior Todos estos de acá Presionamos Shift Todos estos de acá Ok Estos Perfecto Perfecto Y le damos Extruir Extruir Colocamos acá Cero Y le damos Enter Ok Herramienta mover Vista superior Y lo vamos a traer Más o menos A la altura De esta pieza Ok Vamos a traerlo Más o menos Por acá Determina esta pieza Y ahora Vamos a hacerlo Menos Menos alto Vista lateral Lo ubicamos en puntos Y vamos a darle Líneas Y traemos Por acá Ok Vamos a hacerlo Más angosto Ok Ahora Vamos a pasar a polígonos Herramienta de selección Directa Vamos a activar Acá Solo visibles Ok Clic afuera Y vamos a tomar Estos polígonos Ok Y le damos Instrucción interior Vamos acá Vamos a darle Control Z Preservar grupos Le damos Por acá Por acá Por acá puede ser Ok Y vamos a subir Con herramienta mover Subimos Vamos acá Un pequeño error allí Vamos a darle Control Z Y vamos a ver si Instrucción interior Ok Y acá Vamos a dejarlo Acá justo Donde comienza A colisionar Allí Ok Por acá Vamos a darle Mover Movemos Hacia arriba No sé si acá Estamos viendo Control Z Podríamos darle Ok Control Z Vamos a ver si Podemos darle O dándole Un seccionado Acá en línea Solo visible Activado Vamos a ver Que sucede No hay ya un pequeño error Pero Fue porque Un punto seguro No quedó Bien en la esquina Pero vemos que si funciona Entonces vamos a darle Control Z Control Z Por acá Pasamos a puntos Y seccionamos Bien por acá En línea Desde este punto Hasta este punto Chequeamos Perfecto Y desde este punto Hasta este Ok Vamos a hacerlo de nuevo Polígonos Instrucción interior Ok Y va Vamos a dejarlo Por acá En 10 Ok Ahora si podemos subir Subimos por acá Perfecto Perfecto Tenemos de nuevo Otra instrucción interior Pequeña Subimos otro poco Perfecto Vamos acá El PON 14 Ok Y ahora Vista lateral Pasamos a puntos Tomamos esto de acá Y vamos a bajar Traemos por acá Ok De esa forma Ok Ahora Debemos ubicarlo justo Encima de este objeto Ok Vamos a ver si Tomando Las medidas De Este objeto De su rotación Vamos a ver Control-C Pasamos acá Aplicar Bueno acá no Control-Z Vamos a tomar Esta Control-V Ok Tomar esta Control-C Control-V Ok Vemos que está Que no nos toma allí Porque Déjenme ver Bueno Bueno vamos a hacerlo Manual Vamos a hacerlo Manual Acá vamos a rotar un poco Acá en este eje Ok Ok Vamos a pasar acá Puntos Quitamos Uno más Arrayo Que allí Y vamos a modificar Acá Creo que allí Quedó muy bien Y ahora Vamos a ver Tomamos el objeto Completo Y bajamos Para acá Ok Rotar Vamos a ver Yo chico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo un poco más grande, escalando. Acá creo que quedó muy bien. Vamos de nuevo a vista superior y pues vamos a regresar a estos puntos hacia acá. Ok, vamos a regresar a estos y a estos. Perfecto, acá podemos tomar todos estos. Muy bien, pues allí lo tenemos. Vamos a darle a tomar todo, optimizar. Polígonos, control A, como que está todo bien. Ok, vamos a dejarlo por acá. Y allí nos quedaría bien. Bueno, entonces metemos acá, mostramos, mostramos, ok. De esa forma quedó perfecto. Bien. Duplicamos de nuevo. Ok, mostramos acá y este vamos a ubicarnos en vista superior. Vamos a mostrar líneas NG y vamos a ubicar, vamos a ocultar todo. Vamos a realizar lo que sería acá un, un, como se puede decir, un cubo grande. Vamos a darle, vamos a darle, acá en modelar, vamos a ubicar por, por acá más o menos, y más atrás. Ok, vamos a mostrar todo. Vamos a ocultar allí la llanta que esté nulo que nos quede por debajo de esta pieza. Ok. Perfecto. Vamos a hacer editable. Podemos hacer editable también presionando la tecla C. Ok. Tenemos líneas. Tomamos acá. Vamos a bajar vista frontal. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a seccionar en ciclo. Ok. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Muy bien. Vista superior. Vamos a llevar estos puntos más hacia atrás. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Ok. Vamos por acá. Ok. Perfecto. Y ahora vamos a tomar. Sumar estos con un shift. Buff. Vamos. Vamos a tomar solo los de adelante. Entonces tomamos estos. Tomamos estos. Vamos a mostrar acá. acá y traemos hacia acá ok tengo un poco por acá vamos a darle control Z a este no quiero que pierda allí ok allí perfecto vamos a darlo allí ok acá podemos darnos cuenta ok así nos podría servir estamos tomando los de abajo vamos a restarlos déjenme chequear por acá mostrar líneas creo que esta pieza en vez de quedar esta parte debería quedar esta parte acá y esta parte hacia acá entonces vamos a vamos a regresar esto hacia acá ok y estos puntos son los que debemos traer vamos a regresar hacia acá pero como ven allí pues se pierde el plano vamos a ver si no y pues nos vamos a ver por acá Deberíamos meter este. Deberíamos meter este. Vamos a regresar por acá. Y bueno, así creo que nos queda mejor. Hacia acá. Y hacia atrás un poco. Creo que ahí nos queda un poco mejor. Y esto lo podemos traer. Ok, vamos a traer esto un poco más para acá. Perfecto. De todas maneras acá vamos a tomar polígonos. Tenemos herramienta mover. Tomamos estos dos. Y le vamos a dar extracción interior. Vamos a ver por acá. Perfecto. Le damos de nuevo. Por acá. Le damos extruir. Vamos a tomar polígonos. Selección cíclica. Tomamos estos. Le damos extruir. Hacia la izquierda. Ok. Por acá. Muy bien. Y vamos a darle acá al PON. Vamos a pasar a puntos. Herramienta mover. Clic afuera. Pasamos al PON. Lo bajamos por acá. Vamos a darle clic acá afuera. De nuevo el PON. Y bajamos por acá. Vamos a bajarlo hasta. Allí. O puede ser acá. Bueno, vamos a dejarlo en 14 como siempre. Muy bien. De nuevo acá. Puntos. Ok. Vemos que estos están afuera. Entonces vamos a sacar un poco estos. Le damos acá alambre. Tomamos estos. Y estos. Sacamos acá un poco. Restamos estos. Sacamos un poco acá. Ok. Vamos a sacar por acá. Y por acá. Y allí nos queda esa pieza. Creo que nos quedó muy bien. Vamos a mover estos puntos. Vamos a mover los puntos. Hacia acá. Ok. Esta pieza que tenemos acá arriba. Vamos a mostrar acá. Vamos a ver. Vamos a rotarla un poco. Ok. Bajamos un poco. Bien. Líneas. Creo que queda bien. Sí, allí. Tengo este acá. Bien, vamos a continuar. Vamos a ocultar de nuevo la llanta. Duplicamos Maestro, Control-C, Control-V. Mostramos por acá. Y vamos a Vista Superior. Vamos a traer por acá. Vamos a rotar en este eje, 90 grados. Vamos a modelar. Lo traemos por acá. Vamos a hacer este triángulo que estamos viendo acá. Vamos a ubicarlo acá. Le bajaremos a su altura. Vamos a mostrar líneas. NA, perdón, NB. Y vamos a modificar su, ok, esto, su canto. Muy bien. Hacemos un poco menos ancho. Ahí podría ser. Y en Vista Lateral vamos a ubicarlo justo, rotarlo justo paralelo a este. Ok. Vamos a ver por acá. Muy bien. Bajamos acá. Bajamos por acá. Vamos a dejarlo allí. Sí. Perfecto. Vamos a ver sus propiedades. Le vamos a poner acá. 2 y acá 2. Ok. Y lo vamos a hacer editable. Perfecto. Vamos a mostrar solo sombreado. Pasar a puntos. Y vamos a tomar acá estos puntos. Perfecto. Y vamos a traer acá el centro. Acá bien pegado. De igual forma estos. La misma altura allí. Ok. Vista superior. Vamos a tomar los primeros puntos de este lado. En el eje Z. Vamos a darle. Escalar. En el eje Z. Ok. Desactivamos los demás. Para poder mover acá. En el eje Z. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Escalar. Muy bien. Perfecto. Activamos de nuevo los ejes, ahora vamos a tomar esta lista, doble clic para tomarla completa, le vamos a dar pixel, viseramos por acá, le ponemos una, ok, para que se subdivida ahí en 3, entonces vamos a tomar estos puntos, y vamos a bajar por acá, vamos a activar acá estos ejes, bajamos por acá, y traemos por acá, ok. Debo strotar también. Ok, vamos a rotar también estos ejes. Voy más allí, 60 grados, pero, vamos a hacerlo por acá. Muy bien, entonces ahora tomamos estos puntos, debemos subirlos, subirlos por acá, más o menos la misma altura de estos, ok, así es como nos debe quedar, pero vamos a darle acá en medio, más o menos el medio, ok, perfecto de esa forma. Ahora, tomamos estos puntos, traemos por acá cerca de este, y ahora tomamos todos estos, y traemos por acá. Vamos a mostrar líneas, tomamos estos, restamos este, traemos por acá, ok, de nuevo líneas, entonces vamos a hacer clic pausas, repetidos y también cuatro, y entonces vamos a retirar tres,otrares, y lo помощ GOD, todos los lineas, öne unas. Ok, de igual forma con estos, por acá, bueno debemos restar esto de acá arriba que le estoy en alambre, se me va directo hacia atrás, perfecto estos, traemos por acá, ok, más o menos allí, muy bien, y ahora vamos a tomar todos estos y vamos a modificar, bueno, podemos traerlo para acá, y luego para acá. Muy bien, tal vez un poco más. Muy bien allí. Vamos a modificar un poco su PON. Ok, allí. Y ahora vamos a duplicar de nuevo el maestro. Control C, Control V. Ok. Podemos crear un plano, pero bueno, vamos a darle acá NB. Ok. Ok. Voy a modelar. Voy a mostrar por acá. Podemos crear un plano también. Ya van a ver por qué, pero bueno, no. Creo que de aquí que lo escalemos y demás. Bueno, vamos a darle acá. Vamos a hacerlo cuadrado completamente. Ok. Ok. De esta forma. Y vamos a subirle a 5 y 5. Ok. Y vamos a hacerlo editable. Entonces pasamos a polígonos. Selección directa. Solo visible activado. Tomamos estos. Puntos. Invertir selección. Borramos. Puntos. Optimizar. Listo. Con eso llegamos a eso. Pudimos haber hecho un plano. Pero bueno. No sé por cuál vía, pues. Es más rápida. Entonces vamos a seleccionar polígonos de nuevo. Seleccionamos estos tres. Y le damos suprimir. Ok. Lista lateral. Vamos a comenzar a trabajar con este. Vamos a darle acá puntos. Acá. Y vamos a comenzar a modelar acá. De una forma. Ok. Y vamos a traer estos por acá. Ok. Vamos a dejar estos por acá. Bien. Vamos a seccionar en línea. En ciclo puede ser. Por acá. Le damos este. Traemos por acá. Este traemos por acá. Vamos a darle una especie de curva que luego le vamos a aplicar. una subdivisión de superficie. Como se llama ahora. Vamos a mover este con la herramienta model por acá. Para ir dándole la curva allí. Y este punto por acá. Ok. Vamos a aplicar la subdivisión de superficie. Vamos a presionar ALT. Le damos clic acá. Observen allí. Vamos a mostrar líneas. Ok. Y vamos a comenzar a darle acá a seccionar. Vamos a darle por acá. Vamos a subir un poco más estos puntos. Ok. Vamos a seccionar. Por acá. Por acá. Bueno, acá no nos toma. Vamos a darle en línea. Ok. Aplicamos con Q. La subdivisión. Creo que allí nos queda. Muy bien. Vamos a ver si le damos acá. Vamos a quitar este punto. Vamos a quitar este punto. O lo podemos traer por acá. Perfecto. Observen como el cuadrado se convierte en círculo allí. Al aplicar la subdivisión de superficie. Entonces, acá. Vamos a quitar esto. Y vamos a sacar de acá. Vamos a conservar este. Vamos a duplicar. Ok. Y a este vamos a darle polígonos. Vamos. Control A. Va a seleccionar todo. Extruir. Extruimos por acá. Ok. Combinamos estos dos. Conectar y eliminar. Le damos a puntos. Herramienta mover. Clic afuera. Optimizar. Metemos de nuevo acá. Activamos. Na. Acá vemos. Vamos a darle acá. Quitamos con Q. Le damos seccionar en el ciclo. Por acá. Ok. De nuevo. Vamos a ver qué sucede. Si le damos acá. O si le damos acá. Y acá. Queda más definido. Debería ser el mismo valor. Pero bueno. Pero cuestión de tiempo. Podrían darle shift. Y poner el mismo valor de todos. Bueno. Vamos a darle. Allí. Y nos queda mucho. Mejor. Y esta subdivisión. Vamos a bajarle acá. A 2. Ok. Para que no. Se subdivida tanto. Vamos a mostrar acá. NB. Si le subimos a 3. Esto es. En render. Esto se. Se observa. Al renderizar. Entonces. Hacemos. Y darle. Esta subdivisión. Ok. Lo hacemos acá. Quitamos esas líneas. Herramienta mover. Y en vista lateral. Vamos a activar. Líneas. NG. Y vamos a traer. Donde? Acá. Ok. Escalamos un poco. Rotamos. Escalamos. Un más. Traemos por acá. Perfecto. Vamos a. Tras. Tras. Más. Ubicar. Por acá. Y. Deberíamos. Rotar. Más. En este GZ. Más. Traer. Por acá. Perfecto. Vamos a. Traer. Más. Aca. No. No. Me. Y sacamos un poco más, creo que está bien, está perfecto, observen en renderizar, si hubiésemos cambiado en la subdivisión de superficie a más polígonos, pues el renderizado hubiese sido más definido, pero nos afecta directamente en el rendimiento del PC, puesto que hubiese sido más polígonos, hubiese contenido más polígonos, ¿entiendes? Por acá tenemos, perfecto, metemos estos dos por acá, subimos acá, activamos simetría, acá vemos, todo muy bien, mostramos acá, ok. Bueno amigos, con esto culminaría esta parte, nos vemos en la siguiente, recuerden colaborar ahí con el canal, ustedes saben de qué forma pueden ayudar, así que nos vemos en el próximo, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima, bye. ¡Gracias!